Nos encontramos aquí en San Jerónimo Caleras, en donde se está suscitando este voraz incendio en lo que se conoce como una cartonera. Aquí vemos al equipo de bomberos allá al fondo de la escalera, como este vulcano, como siempre, su arriesgado trabajo tratando de contener las llamas que pegan directamente a la parte trasera de estos domicilios. Podemos ver esa intensidad de las llamas y la humadera, que es posible verla desde varios puntos de la ciudad. Aquí vemos a este otro bombero aquí en el techo, haciendo lo que van a ser labores de contención para enfriar precisamente este incendio y estos domicilios, para evitar que cause daño precisamente a estas viviendas en donde hay gente habitando y donde podría también hacer daño por la radiación del propio incendio. Aquí es donde nos encontramos, se siente un poco de este calor aquí en esta zona. En este lugar vemos el arduo trabajo siempre peligroso de los bomberos, que están ahí laburando a centímetros de las llamas, literalmente, Javier. Es intenso y requiere, pues, obviamente, de arduo trabajo durante algunos, alguna hora, algún tiempo más. Aquí vemos el arduo que nos encontramos, y aquí vemos, y aquí vemos, uh oh